liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo décimo quinto del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno santa unidad y trinidad beata con los destellos de tu brillo eterno infunde amor en nuestros corazones mientras se va alejando el sol de fuego por la mañana te cantamos loas y por la tarde te elevamos ruegos pidiéndote que estemos algún día entre los que te alaban en el cielo glorificados sean por los siglos de los siglos el padre y su unigénito y que glorificado con entrambos sea por tiempo igual el paráclito amén salmo 109 antífona oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha aleluya salmo 110 antífona el señor piadoso ha hecho maravillas memorables aleluya doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor piadoso ha hecho maravillas memorables aleluya cántico de apocalipsis antífona reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya 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 alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya 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 llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 1 bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que en su gran misericordia por la resurrección de jesucristo de entre los muertos nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva para una herencia incorruptible pura imperecedera que está reservada para ustedes en el cielo la fuerza de dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final responsorio breve bendito eres señor en la bóveda del cielo bendito eres señor en la bóveda del cielo digno de gloria y alabanza por los siglos en la bóveda del cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito eres señor en la bóveda del cielo cántico evangélico antífona ten cuidado del prójimo y yo te abogaré a mi vuelta lo que hayas gastado en su favor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten cuidado del prójimo y yo te abogaré a mi vuelta lo que hayas gastado en su favor preces invoquemos a dios nuestro padre que maravillosamente creó el mundo lo redimió de forma más admirable aún y no cesa de conservarlo con amor y digámosle renueva señor las maravillas de tu amor señor tú que en el universo obra de tus manos nos revelas tu poder haz que sepamos ver tu providencia en los acontecimientos del mundo renueva señor las maravillas de tu amor tú que por la victoria de tu hijo en la cruz anunciaste la paz al mundo líbranos de todo desaliento y de todo temor renueva señor las maravillas de tu amor a todos los que aman la justicia y trabajan por conseguirla concédeles que cooperen con sinceridad y concordia en la edificación de un mundo mejor renueva señor las maravillas de tu amor ayuda a los oprimidos consuela a los afligidos libra a los cautivos da pan a los hambrientos y fortalece a los débiles para que en todos se manifieste el triunfo de la cruz renueva señor las maravillas de tu amor el triunfo de tu amor Tú, que al tercer día resucitaste a tu Hijo gloriosamente del sepulcro Haz que nuestros hermanos difuntos lleguen también a la plenitud de la vida Renueva, Señor, las maravillas de tu amor Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Oración Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados Para que puedan volver al camino recto Concede a todos los cristianos que se apartan de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan Y que cumplan lo que ese nombre significa Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video